No sé qué me pasa contigo, no, no ¿Acaso también te gustó yo? Quiero ir contigo a Nueva York Ser tu escala en solo los dos Pero manejaste enorezados Subir por los heights de la mano Olvidarnos del pasado Comerme la manzana de un bocado Soy capaz de besarte y por eso te escribo un himno Quizás amaletea pero te llevo de ringtone Puntemos los caminos aunque seamos tan distintos Quizás tanta tensión nos hace sentirnos vivos Yo no me decido, será mi merecido Acariciarte el alma pero solo con sonidos Buscarte con labios cortados no es lo mismo Por eso me da corte con tan solo verte ir yo Cuando al anochecer, al parecer Sentir tanto y no vivir no es placer Bonito solo sobre el papel Que deja huella como el de arena a tus pies Y me dijiste en un adiós Viamonos, queda poco para atardecer No sé si querrás pero quiero verte otra vez No contesté, obvio que sí ¿Para qué molestarme en responder? No sé qué me pasa contigo, no, no ¿Acaso también te gustó yo? Quiero ir contigo a Nueva York Ser tu Skyland solo los dos Ver manjas tan abrazados Ver manjas tan abrazados Subir por los heights de la mano Olvidarnos del pasado Comerme la manzana de un bocado No sé qué me pasa contigo, no, no ¿Acaso también te gustó yo? Quiero ir contigo a Nueva York Ser tu Skyland solo los dos Recuerdas aquella noche Tú me mirabas así Y yo pude sentir Cada centímetro de ti Dime qué va a pasar Dime hacia dónde vas Sabes, vivo detrás de ti Sueño que estás aquí No me mire si No me digas que soy para ti Eres para mí Respondías por los dos Hablando del amor Sé que no era tu intención Pero todo fue un error Todo fue un error, todo fue un error No sé qué me pasa contigo, no, no ¿Acaso también te gustó yo? Quiero ir contigo a Nueva York Ser tu Skyland solo los dos Ver manjas tan abrazados Subir por los heights de la mano Olvidarnos del pasado Comerme la manzana de un bocado ¡Gracias!